Géraldine Bazán y Gabriel Soto han demostrado ser unos excelentes padres, pues de sus hijas jamás se han olvidado a pesar de los momentos tan difíciles que están pasando por su separación. Resulta que fue el cumpleaños de su hija mayor, Elisa, y Géraldine Bazán publicó fotografías en su cuenta de Instagram, y en una de ellas aparece al lado de Gabriel Soto, junto con todos los niños que fueron a festejar el cumpleaños de la pequeña, y en la descripción escribió Y con esto demostraron una vez más que pase lo que pase entre ellos, sus hijas siempre estarán por delante de sus problemas. Geraldine también compartió un video en el que su hija menor y ella, despertaron a Elisa para felicitarla por su cumpleaños, y le entregaron su regalo. ¡Feliz cumpleaños, Elisa! ¡Buenos días, mi amor! ¡Elisa, es tu regalo! Después publicó la fotografía en la que muestra los regalos que contenía la bolsita que le obsequiaron, y también el momento en el que prendieron las velitas del pastel. Por su parte, Gabriel Soto únicamente compartió fotografías al lado de las pequeñas, y una reunión que tuvo con sus amigos en el cumpleaños de Elisa. ¿Qué opinas de la labor de padres que están haciendo Geraldine Bazán y Gabriel Soto? Déjanos tus comentarios, si te gustó la nota dale like y suscríbete. ¡Nos vemos en el siguiente video con más shows! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!